En el día a día los usuarios, tanto en el pésimo servicio que brindan, como en las excesivas tarifas del transporte y la inseguridad que vivimos hoy a día. Pues que ya el gobierno actual se ponga a trabajar y queremos ver soluciones, no solamente operativos mediáticos o que se metan con las internas de sindicatos, queremos que realmente se realicen las verificaciones. Este día 28 vence el plazo para que la gente se realice la visión física, mecánica y eléctrica a todos los países. Gracias. Bueno, ahí en ese sentido queremos señalar que como hace una semana estuvimos en la crisis de transporte, donde le dejamos un informe por ruta en las condiciones de transporte, donde más del 65% del transporte se encuentra en las condiciones. Logramos verificarlo con las revisiones que realizaron en el pasado, en días pasados, en el año 2014, donde reportan 15 unidades fuera de servicio, siendo que de acuerdo a las revisiones que contamos nosotros de la administración pasada, estas mismas unidades ya estaban fuera de servicio, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo realmente la agencia del transporte? Y que realmente se ponga a verificarlas como debe de ser, en un número de revisiones por el número inicial de la ruta 1 hasta el final, ¿no? ¿Y se llamaba a la utilidad para que se vea esta revisión? Claro, y sobre todo en las revisiones también exigimos que cuenten con los pólices de seguro para el usuario, debido a que como el grupo en Martínez, el grupo de la CTM cuenta solamente con ajustadores de la ruta y no pólices de seguro, o sea que estas rutas están preparadas para un daño material, más no para un daño fácil. Gracias. 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 Se dirigimos a nuestro trabajo a nuestras casas. Este viacruz es una representación de lo que sufrimos día a día en los usuarios, pagando unas excesivas tarifas de transporte. Un transporte inseguro, en el cual los camiones urbanos no cuentan con pólizas de seguro. Esta representación es con el valor que vivimos día a día en los usuarios del transporte al pagar las excesivas tarifas. A pesar de que el gobierno actual nos prometió un transporte moderno, seguro y barato, hasta el día de hoy hemos visto puros circos mediáticos por parte de la gente del transporte. Vemos como el transporte se concentra solamente en un grupo de empresarios que se enriquecen a costa de todos los usuarios. Vemos como el nuevo director Jorge Longoria no ha sancionado a la empresa Enlaces Inteligentes. Por no brindar, estamos en cuenta los usuarios. Por no darmos esa seguridad de que realmente seamos beneficiados con las impuestos promociones que realiza la empresa Enlaces Inteligentes, conocida como Tarjeta Freya. Primera caída, el usuario después de esperar de más de una hora con 20 minutos el transporte urbano se presenta con la dificultad de que no tiene a dónde reportar. La gente del transporte no entrega números de apoyo a nuestro reporte y no da continuidad a nuestras denuncias. Esta Veracruz es una representación de los usuarios. Veracruz es una representación de los usuarios que vivió el mismo día a día los usuarios del transporte al pagar unas excesivas tarifas, al tener accidentes y que no nos den soluciones. Los usuarios exigimos al gobernador Javier Rodríguez que cumpla con su promesa de campaña. Él prometió brindarnos un transporte moderno, seguro y barato. No queremos un transporte gratuito a causa de que nuestros padres paguen una tarifa más cara. No queremos acuerdos con los transportistas, queremos un transporte moderno. Los usuarios vivimos día a día este calvario. Se pueden esperar una hora con 20 minutos para que podamos llegar a nuestro trabajo, a nuestras casas, como todos los usuarios de la ruta mina. Y que a pesar de que las autoridades tienen la obligación de brindarnos un servicio eficiente, moderno y seguro, hasta la fecha no hemos visto resultados. Esta representación es la representación de los usuarios que vivimos día a día el calvario al pagar una tarifa excesiva de 12 pesos, al pagar un aguanto mensual de 5 centavos en la escobía, al viajar en unidades que no cuentan con pólizas de seguro para los pasajeros, al pagar dos centavos en camiones chatarra, que están en próximas condiciones. Y que hasta la fecha hemos visto solamente medios, acciones mediáticas por parte del nuevo director Jorge Longoria. Esta representación de los usuarios es para concientizarnos y que tomemos la actitud y empecemos a denunciar. Que exijamos al gobierno de Jaime Rodríguez, el bronco, que no solamente se trata de que haga actos mediátricos como para hacer las esquinas y realizar supuestos revisores al transporte urbano cuando vamos a tomar del 65% son camiones chatarra. Que no queremos más actos mediátricos cuando no nos da soluciones a los usuarios. Esta viacrucis representa el calvario que día a día vivimos como usuarios. Esta viacrucis es una representación de los usuarios del calvario que vivimos día a día para sacarnos a nuestros trabajos en suela, vocales, pagando una tarifa exclusiva de 12 pesos, pagando un muerto virtual de 5 centavos o un sistema de comida que solo beneficia a unos cuantos empresarios. Esta representación del calvario que el usuario representa lo que sufrimos día a día en los usuarios. representa la inseguridad, representa el cantante de pagar excesivas tarifas. Esto es para exigir al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, que cumpla con el transporte moderno, seguro y barato que tanto nos prometió. Los usuarios que estamos cantando, los usuarios que estamos cantando, manipulando el transporte. Eso, Puebla, eso, aguanta, Puebla, aguanta. ... ... ... ... ... ... ... Los privados estamos cansados de tener que pagar con un transporte catalana, de tener que estar con un transporte eficiente y seguro.